Hola, hola, hola Hola, hola, hola Bueno, semestrica Hola No, bis con la est微a En una terra Tiene una 인�idad Mon 벌써 No, no Es un adversity El fin Pero el jefe de abajo está... Bien, vamos a hacer la mano. Espero que la cabezas abiertas. Bien, vamos. A ver, a ver, la cambie. Esa es la cambie. Me he tirado, y ya. O te voy haces casi el track. ¡Guau, tu! Tengo un poco que va a meter aquí. Tengo que tocar. ¡Gracias! No me di cuenta de filmarte antes, jugando a la pelota. No veo nada, ¿sabes? Hay mucha claridad. Ahí te pesqué. Porque te da mucha claridad. ¿Algo linda? Salís hermosa, como sos. Mi bebota, Elvina. Es que es reunión de varones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una que dice... Estaban en un hotel. Sí. Pero vinieron de la nada, te digo. El horario. El horario, sí. De protección al menos. El horario. A ver que me voy para Colombia, yo, amigo. ¡Suscríbete! se pegó de esta manera qué lindo se lo ve bien mira que lindo solo 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 el tío está llego el tío llego el tío no, ya lo sacamos no, ya lo sacamos mire, que mire que perfecto que lo tenga ¿Estás saconando? ¿Estás saconando? ¿Estás saconando? Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El tele es Gordi, si te llamo nosotros. Estaban re enfermas. Chinchín, Sergio, Sergio. Chinchín. ¡Felicidades! ¿No? ¿En serio? ¡Felicidades! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve que me estoy robando el chocolate! ¡Nada! 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 ¡Bueno! ¡Y ahora te lo comes! Un poco de chocolate después… ¡Y ahora comiendo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a estar en Zumba! ¡En su primera! ¡En su primera! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Parecán! Se gastaban, ¿no? ¡Tero! ¡Todo! ¿Todo? ¡Hasta la dedicación! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Hasta la gente! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! y yo te voy a ir todos los días a comer aquí de arriba todos los días hay que morirla y se vio los 200 platos ¿verdad un plato mamá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero tiene que sacar a bailar a Dessy! ¡No! ¡Vamos a bailar todos! ¡Vamos! ¡Tiene que sacar a bailar todos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!